En la clase de hoy vamos a continuar viendo la evolución de la ciudad entre 1800 y 1880. Vamos a ubicarnos en el periodo que va entre 1850 y 1880, que hemos dado en llamar la ciudad preliberal. En los textos de Romero lo van a encontrar parcialmente como la ciudad Patricia. Y les digo parcialmente porque Romero sitúa la ciudad Patricia a partir de la independencia misma y a lo largo de estos 70 años que van entre la Revolución de Mayo y 1880. En ese periodo prácticamente las ciudades no cambian su fisonomía. Muchas ciudades se vieron retrasadas por las guerras de la independencia. Y la experiencia Rivadaviana tiene más que ver con esa ciudad marcada por la gobernación de los Borbones que con la ciudad que empezaría a gestarse a partir de la Constitución Nacional, de la Batalla de Caseros y en el periodo de la Organización Nacional. Debo decir que el proceso de evolución de una ciudad no es parejo, no es lo mismo en todas las ciudades al mismo tiempo. Las ciudades que más pronto cambian su fisonomía, que progresan más rápido en general, son las ciudades capitales, son las ciudades puertos. Vamos entonces en este video en la ciudad preliberal entre 1850-1880. Este periodo el escritor Lucio Belópez le ha llamado la gran aldea. Es en el momento en que organizado el país, constituido el país, luego de la Batalla de Caseros, se empieza a ensayar el proyecto de lo que va a ser el país y lo que se llama el modelo de la generación del 80. Al igual que en la clase pasada, vamos a marcar cuáles son los aspectos de la cultura que ustedes deben entender, deben conocer, para poder entender las transformaciones en la ciudad y en la arquitectura. Por un lado, conocer al periodo de organización nacional, la Constitución Nacional, toda la impronta de la generación del 37. Por otro lado, todo el cambio profundo que se produce en las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, en la estructuración social y en la estructuración económica del país. Todo el concepto que aparece con la generación del 37, esa mirada que se va a poner hacia Europa, el elegir un nuevo modelo para ese país en gestación y que va a estar también resumido por la frase de Sarmiento, civilización y barbarie. Dentro de esa idea de europeización y ese nuevo modelo, la impronta que va a tener la ley de colonización, la ley Avellaneda, con el estímulo a la inmigración y el inicio de la inmigración sistemática. Comprender al complejo fenómeno de la inmigración en sus distintos matices, desde los inmigrantes con mayor poder adquisitivo a los inmigrantes que venían a hacerse la América desde las clases menos favorecidas de Europa. Desde el punto de vista de la economía, el inicio de este modelo de país como un país agropecuario, inserto en la división internacional del trabajo, estrechamente vinculado a Inglaterra, como capitalista, con mano de obra e inmigrante, y con esa necesidad de ampliar terrenos para la actividad agropecuaria y lo que fue toda la conquista del desierto, la frontera contra el indio. De manos de la economía y de manos de Inglaterra, el desarrollo de los medios de transporte, la aparición del emblema de la revolución industrial inglesa, que es el ferrocarril, para el buen traslado de mercancías y de personas. Desde 1857, que aparece la primera máquina, la porteña, va a ir incrementándose cada vez más el desarrollo de las vías férreas en el país. Ferrocarriles que de la mano de capitales ingleses van a permitir una incipiente industrialización en algunos puntos, como puede ser en nuestra ciudad, de la industria azucarera. Con respecto a la ciudad, las ciudades van a seguir y van a aumentar todavía más la tendencia del crecimiento poblacional con la llegada de la inmigración y especialmente va a dar un salto después de 1876 con la ley de inmigración. Esto va a generar que la ciudad se vaya expandiendo hacia esos barrios periféricos que vimos en el periodo anterior y que lo va a hacer fundamentalmente por dos medios. Por un lado, el tranvía a caballo, pero sobre todo a mayores distancias a partir de la aparición del ferrocarril. Acá vemos, por ejemplo, dos núcleos alejados de la mancha fundacional de Buenos Aires que por más que se haya extendido, esto está bastante más lejos gracias a la posibilidad de contar con el ferrocarril para el traslado de las personas. El crecimiento poblacional va a traer como consecuencia negativa el desencadenamiento de dos grandísimas epidemias como la epidemia de cólera y la de fiebre amarilla con una cantidad de muertes del 20% de la población y eso va a tener en la gestión de la ciudad. Va a aparecer lo que se llama el higienismo, que es la necesidad de pensar en la higiene pública, en la higiene de la salud, en la salubridad. Se van a crear las municipalidades y se van a preocupar sobre todo por lo que sea toda la infraestructura, sistema de provisión de agua, los sistemas cloacales, la incorporación de arbolado para sanear el aire de la ciudad por medio de la fotosíntesis, reglamentos industriales, reglamentos de edilicios para el asoleamiento son las primeras preocupaciones estructuradas sobre la gestión de las ciudades. Se va a tener mucha preocupación por la infraestructura, como ya les decía, la pavimentación que va a ser bastante más sofisticada con otro tipo de adoquinados y nuevos ensayos en la iluminación que ya es mayoritariamente a gas, pero van a aparecer los primeros ensayos de la iluminación eléctrica. Uno de los grandes rasgos que tiene de cambios en la estructura urbana en este momento es la impronta del ferrocarril en la traza urbana. Vemos aquí las primeras vías del ferrocarril que atraviesan hasta llegar a la primera estación de la porteña en Buenos Aires en lo que hoy es la Plaza Lavalle, sumamente céntrica en la ciudad de Buenos Aires. Eran de corta extensión, pero va a significar la aparición de las vías en medio de la traza urbana. Vemos acá otros trazados de ferrocarril en Buenos Aires y en el caso de la ciudad de Tucumán, la aparición de cuatro núcleos de estación que va a generar lo que se conoció mucho tiempo como el cinturón de hierro porque las vías rodean a la ciudad de Tucumán. Otro punto donde se van a concentrar las transformaciones es en la Plaza Mayor. Esa plaza que ha dejado de ser ya el mercado y que va a incorporar ciertos elementos y se va a arquitecturizar que tienen que ver con hacer de ese espacio un ámbito de encuentro social. Elementos conmemorativos, fuentes, la incipiente aparición del verde, caminerías, bancos. Vemos acá en una imagen de Buenos Aires ya con la imagen de la Catedral de Buenos Aires terminada por Rivadavia en una arquitectura que lo van a ver en clases siguientes y lo mismo en Tucumán. Es decir, vemos la Catedral ya con su imagen todavía en un dibujo de un francés palier y la Plaza Independencia que por lo menos ya ha sido delimitada. Unos años después se van a hacer las diagonales. Y acá vemos una imagen de las primeras fotografías de Tucumán del fotógrafo Paganelli donde se ve esa plaza que se está armando como un lugar de encuentro social. Las diagonales, kioscos de música, la doble hilera de naranjos, muchos rasgos de los cuales aún perdura. Allá se ve el cerro y esto era el cabildo de Tucumán donde hoy está la Casa de Gobierno. Los mismos rasgos en la ciudad de Córdoba la Catedral, la Plaza, la aparición de los primeros parques públicos como el Parque 3 de Febrero obra del presidente Sarmiento hoy los bosques de Palermo y una multiplicación de funciones urbanas tanto edificios de gobierno como teatros, café, escuelas, diarios, bancos para esa sociedad burguesa, criolla que se ha afianzado ya y que está soñando con ese modelo europeo mirando hacia Europa y queriendo tímidamente todavía imitar a lo que es el emblema de las ciudades en el mundo en ese entonces que es la ciudad de París. París. Gracias.